No tienes que jugar con el amor 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 No llores más Ilusiones perdidas Ilusiones que no volverán Corazón temeroso No llores más No tienes que jugar con el amor 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 Corazón temeroso No llores más Ya no hay líder Ahora el sonido manda Izaf Remix Esto está bueno DJ Sergio Albornoz Izaf Remix